El momento de hacer la suma, Milao, del total de calificaciones de nuestro jurado. Así es, todo el jurado le empezó a decir que es lunes, que están arrancando con baja energía, que les faltaron los inicios, los finales. Vamos a ver las calificaciones, en este momento ya las tenemos para que vayan tanteando. Mariana y Santiago tuvieron un 26 del jurado. Osiris e Ivana tomaron 28 nada más. Rafa y Beatriz se quedaron con 22 puntos. Bueno, dije nada más, pero fueron los más altos. Crisely Canek, 27. Gabi y Alexandre, 25. Y Martín y Saori, 22. Pero todavía falta la calificación que ustedes les dieron en casa, Capi. Es correcto, llegó el momento de ver qué tanto han trabajado en convocar a su gente a votar, a ponerles 10. Vamos a ver la calificación del público en este momento. Ah, digo, todavía no, falta poquito. ¿Cómo los traigo? Pero bueno, vamos a aprovechar para despedir a nuestro maravilloso jurado, que esperamos que mañana les vamos a dar una pastillita más de amor para que califiquen. Dice Cristal que sí, tómenlo en cuenta. Gracias, maestro Charlie D. Gracias, Fran. Gracias, Flor Rubio. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este lunes. Y ahora sí, Capi. Ahora sí, queridos amigos, ya nos llegó la calificación del público y vamos a verlas en este momento. Mariana y Santiago les pusieron 9 con un total de 35. Osiris e Ivana, un 9 y quedaron con 37 puntos. Rafa, Beatriz, les pusieron un 9 también y quedaron con 31. Cristal y Canek lograron un 35 porque les pusieron un 8. Muy bien, Gaby y Alexandre, un 9 con su 34 se quedaron. Y cerrando Martín y Saori, un 8, logrando 30. Estamos hablando que la calificación más alta, ahí me la pueden volver a poner, por favor. Están empatados entre Mariana y Santiago y Cristal y Canek. Ahí está. Y Martín y Saori están hasta el fondo de la tabla. Osiris, ¿no? Sí, hay que mencionar que Osiris e Ivana están arriba, disfrutando de las mieles del triunfo y recibiendo la envidia de todos. Osiris e Ivana y después con 35, chicos, ¿están comprometidos para la próxima? ¡Sí! ¿Vamos a ir a ensayar? ¡Sí! ¿Les vamos a poner un 10? ¡Sí! Y así concluimos este lunes, mi search. Así es, mañana seguimos aquí en... ¡Quiero bailar! ¡Gracias!